los saludo mis amados en este momento yo no cambiaría la situación de todo lo que está sucediendo es el inicio de una nueva era para el ser humano y son cambios que se van a dar para forzar a la humanidad a mirar en su interior y nos esforzaremos por descargar información que los haga más conscientes muchos se imaginan que podrían ver a uno de los seres ascendidos y ascender al instante a sabiendas de que este es el gran deseo intenso de muchos consecuentemente son muchos los que están desprovistos de un fuerte pensamiento de purificación y amor incondicional déjenme decirles lo siguiente no hay nadie que pueda evitar que nos manifestemos cuando sea necesario hacerlo pues bien aquellos que han practicado el engaño y nos han suplantado para difundir miedo sólo ellos recibirán su engaño por supuesto porque saben que la cosa es así y todo lo que uno proyecta acaba regresando al individuo que lo genera es sencillamente una oportunidad para recordarles la obediencia necesaria a su divina presencia cuando ellos no están dispuestos a hacer eso entonces asumen toda la responsabilidad de su propia creación de vida cuando los individuos se comprometen con su presencia cuando es una promesa al cien por ciento eso es algo muy distinto por ende todo lo que les pueda faltar en este momento será lo que se pondrá en acción y continuará expandiéndose hasta que un día adquieran todo el poder de su divina presencia de cuando en cuando no cabe duda que ustedes se encontrarán con individuos que no deberían estar entre ustedes pero recuerden esto y esto estoy seguro les dará una gran liberación al respecto nosotros ahora podemos hacer mucho más de ser necesario nosotros podemos descargar poderes de fuerza para producir un cambio rápido y definitivo donde quiera que las condiciones sean demasiado negativas lo cual antes no podíamos hacer sin que alguien encarnado físicamente nos diera la oportunidad de hacerlo nunca ha habido obstrucción alguna en el libre albedrío ya sea en casos de crímenes hacia la humanidad o cosas destructivas pero creo que ustedes van a comprobar que varios de estos individuos sencillamente desaparecerán de manera natural hace un tiempo algunas personas vinieron con la pretensión en su interior de que ellos podrían ascender sin esfuerzo alguno si la gente piensa que eso puede ser así que se puede hacer pues dejarlos en paz todo ser humano que piense que puede alcanzar la victoria sin hacer esfuerzo alguno está equivocado sencillamente no puede hacerse pero quiero que ustedes sientan para aliviar sus preciosos corazones que no hay nada que nos pueda detener cuando nos determinamos a manifestarnos quiero que ustedes sientan esto sería algo glorioso que se quedarán en su interior y permanecieran firmes porque es poco el tiempo con que cuentan para hacer eso y por favor llevenles a todos el mensaje de mi amor bendición y gratitud y que por favor se mantengan lealmente juntos y que hagan decretos durante este tiempo no se olviden de la necesidad de obedecer a la presencia de vida lo cual quiere decir armonía en los sentimientos y aplicaciones diligentes e intensas hay por ahí algunos que casi se les va la mano con las aplicaciones refiriéndome a que permanecen haciéndolas por demasiado tiempo miren lo he notado en la actividad de algunos de los estudiantes la gente debería dedicarle de 15 a 20 minutos a la aplicación dinámica y luego proseguir con sus diarios quehaceres y si durante el día les surge repetirla pues lo hacen pero al menos una vez al día decreten por cosas específicas hagan aplicaciones dinámicas y luego dejen de pensar en el problema en la llamada a la meditación y aún en la aplicación de hoy día si una persona por naturaleza no es muy dinámica si ustedes pudieran estar presentes para verlo notarían casi desde la primera aplicación un debilitamiento de la fuerza que se utiliza para hacerla esto es justamente lo que hay que evitar porque es mejor hacer un decreto bien dinámico y parar que hacer 7 y comenzar a flaquear si quieres desbaratar un peñasco le taladras un agujero insertas el cartucho de dinamita y lo haces explotar eso es poder y fuerza cuando de la actividad negativa externa se trata la negatividad generada requiere de fuerza y de los decretos dinámicos de ustedes por esta razón los amados estudiantes están teniendo resultados tan tremendos con las fuerzas negativas que les estaban llegando las cuales ellos reconocen al instante y esto se devuelve a su emisor como una explosión y dichas fuerzas eliminan la cuestión regresan a su creador porque ellos utilizan el poder protector de su presencia este es justamente un periodo en que hay muchas necesidades y ustedes han establecido la alegría y el entusiasmo que se requiere por encima de todo cuentan ahora con un lugar limpio bello e iluminado en su interior al que todo el mundo puede recurrir y refugiarse bajo el foco de luz de su divina presencia es un bello lugar lo han encontrado mis bellos y amados seres y en todo interior y exterior no hay más que luz maravillosa luz es un lugar correcto y merecedor de su actividad a todos les digo que no tengan ninguna opinión acerca de nadie que todo el mundo esté en libertad de avanzar en sus respectivas labores y den todo lo que ustedes son para apoyarlos con su amor amabilidad y bendiciones yo estoy muy pendiente de todo estoy decidido a producir las condiciones que se requiera puede hacerse y sé que sus corazones son tan leales fidedignos y correctos que están dispuestos a hacer que la parte humana haga todo lo que sea necesario a fin de llegar a ese punto me gustaría llevarlos a ustedes en cuerpo físico a la dimensión del amor y si se dan la obediencia que requiere su divina presencia lo conseguirán no puedo decirles cuándo y no hay planes para ningún momento en particular no permitan que el ser humano comience a hacer planes sino que sencillamente déjenle eso a la sabiduría de la presencia sin embargo quiero decirles mis amados sé que ya lo he dicho antes pero algunos todavía no lo entienden que aunque tan solo sea por 5 minutos comiencen y hagan aplicaciones definitivas por el día sin importar cuál pueda ser la influencia de las circunstancias externas si hacen esto entonces las condiciones se facilitarán en gran medida de ustedes depende determinar qué harán con el tiempo que disponen pero la cuestión es esta si hacen sus aplicaciones diarias entonces establecerán las condiciones apropiadas alrededor suyo para que las cosas despierten la energía la inteligencia directriz del día y todo se moverá de forma sencilla con tal velocidad que ustedes se encontrarán que tienen una o dos horas de más no vayan a pensar que estoy diciendo esto de forma imperativa porque bien saben que yo no lo haría pero si pudieran alguna vez ver cómo deambula la mente sin estar ágil ni alerta se sorprenderían si ustedes se auto observan de cerca notarán que a la mente le entra un pequeño sentimiento de irritación o discordia o una especie de confusión que no la deja actuar tan alerta y rápidamente como pudiera hoy voy a sugerirles algo que todavía no les he hablado media hora antes de hacer su aplicación ya que probablemente contarán con tiempo en el día digan amada magna presencia yo soy dame la contemplación maestra ascendida luego cuando entren a la aplicación que les ocupa encontrarán tal firmeza tal estado de alerta y rapidez en el sentimiento que descargarán que les sorprenderá estén pendientes de esto observen su aplicación y vean si sienten que sale algo débil o inactivo si este es el caso no hagan otra aplicación hasta tanto no eliminen de su ser ese sentimiento o sensación en cinco minutos pueden lograr más de lo que harían en 15 con ese inarmónico sentimiento presente nunca antes vi una manifestación tan magnífica como en estos días quiero decirles la manera en que el poder presente en ustedes les está elevando y les está liberando esto no se compara con nada que yo haya visto antes y demuestra que toda persona puede hacerlo ya que esto es algo que se está dando hoy en día quiero decirles que podíamos haber escogido nosotros utilizar energía para una manifestación en este canal y le hubiéramos dado a la audiencia una de las manifestaciones más extraordinarias que ningún grupo antes haya presenciado pero se requiere de la energía para la protección de la humanidad y se logrará la victoria en el porcentaje que hay que obtenerse tal es el poder de la acción y fuerza concentradas en el planeta hoy en día y de hecho lo que se descarga es la propia fuerza para ustedes ahora bien en la tierra solo hay unos pocos grupos que están haciendo esto por esa razón se ha venido realizando un trabajo tremendo en este grupo y por esa razón me gustaría que no ocurriese nada que fuera a perturbar sus condiciones actuales en vista de lo que está sucediendo puedo hacerles partícipe de varias cosas que me gustaría decirles el mayor entusiasmo lo obtengo de observarlos a ustedes mis amados nunca se ha visto algo parecido su entusiasmo parece crecer cada día que pasa naturalmente, producto de ese gran júbilo y felicidad en lo que desean hacer por supuesto, dicho entusiasmo se torna algo tremendamente poderoso cuando comienzan a hacer algo encuentran que el poder que descargan está más allá de toda descripción verbal ojalá que ustedes entiendan mis amados lo tremendo que es elevarse por encima de un mundo de limitaciones y entrar a esa liberación que están experimentando ahora es algo tan reciente que todavía mantienen el entusiasmo el entusiasmo es tan maravilloso que sencillamente me hace saltar el corazón de alegría verlos en acción a veces los observo cuando no se dan cuenta y es algo que no se puede describir con palabras esta actividad es maravillosa porque no se está tratando de forzar a la gente a conocerlo es por eso de que ustedes no deben salir a las calles a reclutar gente ya que de hacerlo reclutarían mucha gente que sólo siente curiosidad y en ello acarrean condiciones que son totalmente innecesarias de allí que en esta actividad no se pueda utilizar publicidad o de haberla utilizado por más fuerza que puedan tener dudo mucho que lo hubieran podido sobrellevar lo dudo mucho porque una vez que se comienza a anunciar algo que se opone rotundamente al entendimiento previo que la gente tiene ustedes no tienen ni idea de lo que se les viene encima esta actividad está ahora acumulando el momentum donde se tienen los suficientes estudiantes haciendo los decretos y presentes en todos los vídeos que neutraliza gran parte de ello pero imagínense hoy presentándose a darle instrucción por primera vez a un grupo de 5000 personas que no tienen ni idea de esto vaya sería necesario contar con un gigante para hacerle frente a la cuestión hay que dejar que esto se fortalezca lentamente no podía ser de otra manera aún ahora no nos atreveríamos a alentar a la gente sólo de acuerdo con el interés de los nuevos estudiantes solo algunos estudiantes han llegado a comprender que su papel en este tipo de información que compartimos consiste en sostener cierta protección alrededor de ustedes mismos y ustedes naturalmente lo hacen probablemente ustedes podrán pensar que estoy siendo muy humano hoy pero quiero que ustedes sientan mi cercanía yo no vacilo en utilizar su lenguaje para hacerlos sentir mi proximidad pero recuerden esa maravillosa afirmación dos personas de pie al lado la una de la otra una puede ser tomada y la otra no esta es la gran ley de discriminación selectiva que está activa en la gran ley cósmica de manera que no cabe duda acerca de quién debería estar protegido y de quién no y aún si se dan a la fuga de esta con toda seguridad estarían bajo su radiación por lo tanto la propia atención puesta sobre la presencia es la única seguridad con la que se cuenta en tales condiciones pero esto será algo totalmente distinto en cualquier actividad cataclísmica que se haya dado en el pasado muy pero muy diferente ya que por primera vez esa gran inteligencia selectiva que viene con la luz cósmica estará actuando dentro de la tierra por ende espero que para cuando todo comience todo esto que hemos comenzado ya se haya logrado y que cuando sea el caso mayor será el logro la más grande victoria que nadie haya atestiguado jamás sobre la tierra entonces todos se regocijarán más de lo que puedan imaginarse al saber que ustedes fueron parte de ello me gustaría ayudarle a cada uno a sentir cuán definitiva y tremenda es esta gran luz invencible alrededor suyo lo más real en el mundo y que todas estas cosas externas son lo irreal hagan el llamado el cual nos dará la autoridad y poder para comenzar a trabajar sobre esas actividades y los seres que participan en ellas como verán hasta ahora no podíamos interferir pero en vista de qué está sucediendo los ponen dentro del alcance en que el libre albedrío de ellos puede ser puesto de lado y no vacilaremos en actuar acaso la aparición repentina de dichas acciones nos acudiría a la humanidad en gran medida la parte principal de ellos está enfocada a lo largo del planeta donde tienen un acceso fácil porque ellos han sido muy cautelosos por esa razón utilizan estas acciones negativas y gran parte de la distribución se ha realizado mediante individuos que lo han llevado a otros lugares si la hermandad hubieran estado al tanto de lo que algunos de estos viajeros portaban no los hubieran dejado llegar un trabajo maravilloso en la proyección de la luz es el uso de la llama azul por esta razón cuando sea posible acuéstense antes de las 12 de la noche con esto no quiero decir que ustedes deban sentir una presión tremenda por hacer esto no hay ninguna diferencia al que ustedes estén reunidos o donde puedan estar siempre que puedan intenten realizar este trabajo es mucho mejor que el cuerpo esté dormido ya que para cierto trabajo necesitamos hacer cosas en el plano etérico tenemos que tener la conexión con el cuerpo dormido a fin de darle energía a las cosas físicas porque ustedes seres benditos se pasarán sencillamente volando de un lado a otro proyectando luz allí donde se requiera saben benditos ustedes pueden hacer un gran trabajo si pudieran obtener el reposo necesario y hacer estos viajes podrían hacer cosas maravillosas experimentaré la alegría de mi experiencia cuando ustedes comiencen a buscarse los unos a los otros en este trabajo mientras el cuerpo duerme quiero decir cuando retengan la memoria de ello ustedes ven a los demás bastante bien pero estoy hablando de retener la memoria de la cuestión mucha gente no quiere regresar acá pero al irse ustedes ajustando a ello y por ser necesario no les importará mucho pero la belleza el poder y la perfección que todos y cada uno son mientras están afuera en el cuerpo mental superior supera de tal manera la del mundo exterior que o es imposible hacer ninguna comparación la luz es lo único que podrá verse las con un vórtice de negatividad creado ya que la negatividad es fuerza y a menos que algo la haga desvanecerse bueno probablemente se continuará extendiendo por esta razón tantos seres se oponen a la luz ya que esos seres que todavía tienen cosas negativas en sí no quieren ni siquiera saber de esto porque les dan miedo cuando realicen el decreto hacia estas entidades ellos se darán cuenta de que ustedes van en serio que no se trata de un evento social y les digo comenzarán a darse cuenta de que el asunto va más allá de lo que piensan mis amados ustedes podrán pensar que esto es algo estricto pero quedarse sin hacer nada sin ayudar es una de las cosas más peligrosas en el mundo porque deja el camino abierto a todas estas cosas y puedan entrar en sus mentes mis amados pensarían que cada individuo debería asumir al menos la creación de su propia vida saben esto es muy importante que otro ser no se encargue de sus propias creaciones en el nombre de la amada magna presencia yo soy a toda creación negativa le decimos no por la victoria del fuego sagrado tú no tienes poder tu día ha llegado a su fin disuélvete consúmete y desaparece para siempre de la faz de la tierra decreten tú no tienes poder para toda creación negativa es absolutamente imperativo que esto se realice y me parece que el pedir su disolución y consumición es una parte muy importante del trabajo ya que no sólo se realiza temporalmente dicho logro sino que al descender por petición propia la gran luz cósmica en este poder mayor la actividad de esa luz se encargará entonces de cargar a la humanidad de la cualidad requerida esto le permitirá realizar el efecto consumidor y disolvente de las condiciones que están presentes en la atmósfera de la tierra las cuales corresponde a la gran luz cósmica disolver por esa razón se mostró en una visión y la mencionó porque todos ellos saben que un día esta gran luz cósmica tiene que descender a la tierra no siempre podemos decir cómo habrá de manifestarse inicialmente podrá comenzar con grandes rayos de luz que serán vistos por cientos de personas quienes podrán sentir la actividad de las fuerzas de la luz si se toma la decisión de actuar de esta manera observarán ustedes en los seres humanos la más grande transformación que jamás hayan visto en sus vidas quiero decir que jamás se haya visto en toda la historia sólo cuando la luz asuma la manifestación suficiente y la gente comience a ver desde la perspectiva humana la victoria de la luz comenzarán los seres humanos a alinearse y a darse cuenta que esto se ha mencionado ya tiempo atrás durante muchas centurias bueno de hecho desde la civilización que se desarrolló hace miles de años en cada era esta idea se ha venido manifestando aunque por supuesto ustedes están conscientes hoy en día únicamente de su propio tiempo actual querida gente hoy en día la verdad lleva consigo la aplicación y el entendimiento de que la humanidad tiene que hacer la aplicación para auto liberarse de estas condiciones cómo podrían continuar durante el próximo millón de años si la ley de la vida y la luz lo permitieran en las mismas condiciones únicamente este maravilloso entendimiento acarrear a la liberación de la humanidad y la alertará a las cosas que ha ignorado por completo utilizar la afirmación no hay nada oculto que no me sea revelado les digo mi gente querida si ustedes hacen eso diligente y tenazmente una vez al día descargarlo dinámicamente como una explosión de sentimiento se sorprenderían ante lo que se les revelaría no obstante ustedes saben que la gran ley hace muchas cosas maravillosas bueno mis amados ojalá vean lo fácil y rápido que esto sería tan rápido como se mantiene el autocontrol y armonía en los pensamientos y sentimientos así de fácil y rápido se lograría la mejor creación les doy las gracias así sea